¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, mientras tu contrincante está cargando, tú puedes cambiar al otro arco y le tiras y le llevas un tiro de ventaja. Y pues bien, esto es genial y espero que les haya gustado. Recuerden, pónganse la granada de tinta, solo la de tinta porque no funciona con las demás granadas, solo con la de tinta. Y entonces automáticamente les saldrá el arco. Y vean aquí también, tengo la granada de tinta, me cambia otra granada y pues ya no me sale, me sale un arco. Bueno, y espero que les haya gustado. Yo soy MrDrake y nos vemos en el siguiente video. Bye. She said, let's change our luck. This night is all that we've got Drive fast until we crash